Bueno, estamos con Beatriz Eugenia Ollos Zuluaga, exsecretaria de Hacienda del municipio del Santuario. Beatriz, cuéntenos usted que tuvo la oportunidad de participar en varios procesos de los diplomados y capacitaciones que ofreció el IDEA. ¿Qué le dejó toda esta experiencia? Bueno, yo fui secretaria de Hacienda del municipio del Santuario desde el año 2008 hasta enero del 2015. Todas las capacitaciones que dio el IDEA durante ese tiempo las aproveché, no me perdí en ninguna capacitación. Y yo pienso que ese fue un valor agregado grandísimo que le puso el IDEA a todos los servicios que le prestaron los municipios. Y fuera de eso, yo pienso que en la formación como profesional y como funcionario público, lo que aportó el IDEA fue grandísimo. O sea, yo le decía ahora inclusive al gerente financiero, al doctor Edison, le decía que yo sentía que lo que había aprendido en el IDEA, todo eso hizo que la gestión que hice en el municipio durante esos años se viera reflejada. O sea, el valor agregado que le pone el IDEA no lo tiene ningún banco, porque esa es la parte importante del IDEA, digamos que está hecho para, digamos como que es el banco de los municipios de Antioquia. Y con este valor agregado que le está poniendo de las capacitaciones, el trabajo que se está haciendo es excelente. Y no soy solamente yo, porque son muchos los compañeros míos que estuvieron en todo este proceso de capacitaciones, que también sienten lo mismo hacia el IDEA. O sea, es un sentimiento de gratitud, que inclusive se ve reflejado en la forma como mis hijas lo hablan. O sea, para ellas el IDEA, mami vas para el IDEA, mami tienes hoy capacitación en el IDEA. Entonces es un sentimiento que se respira desde el municipio mismo y hasta en el hogar de uno. ¿Cómo ha contribuido el IDEA para fortalecer, digamos, los municipios y también las labores que desempeñan los funcionarios públicos en cada uno de los municipios de Antioquia? El IDEA tiene los asesores. Yo pienso que los asesores son esas personas claves, clave en, digamos, en los procesos de hacienda pública. O sea, cualquier duda que uno tenga, cualquier problema que le presente, uno sabe que viene, investiga aquí, le ayudan acá en el IDEA. O sea, uno trata por todos los medios de, digamos, de hacer bien hechas las cosas. Se tiene dudas en, digamos, en su quehacer diario, porque a veces la norma es muy cambiante, hay muchas cosas. Uno siempre va a encontrar aquí quién le ayuden esas dudas, desde el asesor, cualquiera, el gerente, el subgerente financiero. Uno encuentra respuesta y respaldo en todos aquí en el IDEA. Entonces eso para mí fue muy importante durante todo el tiempo que fui secretaria de Hacienda. Y lo de las capacitaciones, pues obviamente, tanto que yo retirada y tuve la posibilidad de seguir en ese proceso de capacitación y lo estoy haciendo ahora.